Bueno chicos, tengo una sorpresa para vosotros, vale, en este caso algo que nos ha llegado a nosotros, pero bueno, ya hablaremos más adelante de la sorpresa vuestra, en este caso deciros que tenéis que ver esto porque es brutal lo que nos acaba de llegar gracias a Pop in a Box, vale, Funkos, ya que a muchos fans de Dragon Ball, de diferentes series os gustan también las figuritas, como tanto como nosotros, pues os vamos a enseñar unas que nos han llegado y también deciros que tenéis que seguir a Pop in a Box, vale, tendréis en la descripción su Instagram en la primera línea y su Twitter, vale, además de su página para comprar cosas súper baratas y además ediciones especiales que en otras páginas no hay, así que bueno, la vamos a enseñar ya, muy buena calidad, o sea, por aquí tenemos a Jiren, vale, Jiren que es edición especial como veáis por ahí y tenemos también a Tenshinhan o a Tien con Chaotsu, con Chaos, así súper pequeñitos y ahí tenemos al Dragón Senron que viene con la bola del dragón por debajo y tal, no las que hemos querido abrir, vale, más que nada porque las cajas quedan genial y todo para que podáis ver lo que es de calidad brutal y que podéis obtenerlas por un módico precio bastante razonable y bastante más baratas que en otras páginas. Sí, decir que no solo hay de Dragon Ball, sino de más series y cosas que os gusten, o sea, hay de todo. Sí, serían Naruto, Pokémon, lo que queráis, así que pasaros por el link que os dejo en la descripción, vale, si queréis contactarles a ellos tienen asistencia en español, muy buena calidad, como digo, por Twitter, cualquier cosa, os la van a contestar y compraros figuritas ya, chicos, son una locura, yo me voy a hinchar a figuritas de estas con Patrick porque son brutales, muchísimas gracias también a Popinabox por hacer esto posible, vamos allá. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo, estamos aquí con Patrick. Hola, chicos. Y bueno, pues hoy vamos a hacer el reaccionando a las mejores frases del equipo Rocket en latino, ¿vale? Bueno, no sé si realmente son todas en latino, creo que sí, pero no me voy a regar a deciros que sí, porque obviamente no las he escuchado, ni mucho menos he escuchado una solo para ver si era, y esa, pues sí era. Pero como ya lo vimos en los mejores doblajes estos de más graciosos y demás que estaba en el equipo Rocket y tal, no lo habéis puesto desde entonces en bastantes vídeos, que lo viésemos con un montón de likes y demás, así que aquí os los traemos, ¿vale? Pero temprano os vamos a traer las cosas. Así que, dicho esto, espero que dejéis ahí 3.000 likes, ¿vale? Para más doblaje y para más de diferentes series, diferentes capítulos y lo que nos pongáis por los comentarios, ¿vale? Así que todo lo que nos ayudéis por los comentarios, como digo, nos servirá para poder subirlo pronto en el canal. Deciros que estamos a nadie de los 140.000 suscriptores, así que suscribiros si no estáis. Muchas gracias a todos, chicos, sois increíbles. Y seguirnos en las redes sociales, muy importante, ¿vale? También para que, bueno, pues el sorteo que hay que hacer de la televisión se haga posible. Quedan todavía ahí 3.000 seguidores porque me seguís. Informaremos todo por ahí. Claro, o sea, si informamos todo por Instagram, entonces nos tenéis que seguir en las redes sociales, muy, muy importante. Así que, dicho esto, vamos a reírnos un poquito con este James, este James y este equipo Rocket. Bueno, chicos, pues tendréis el canal de quien lo hace la edición, ¿vale? Quien ha hecho esta recopilación. Son vídeos seguidos, o sea que pondremos los vídeos según salgan, pum, directamente, pum, 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 todos seguidos, y lo vamos viendo y nos iremos riendo. Este primero se llama Zaza Zaya Tuza, pero bueno, vamos a ir viéndolo. ¡Qué tuza, eh! Párense para los problemas y escuchen nuestro lema. Y más para que te amane y que les quede claro. Para proteger al mundo de la devastación. ¡Unir a los pueblos dentro de nuestra nación! Para denunciar los males de la verdad y el amor. ¡Y extender nuestro reino hasta la cabernícola! ¡La cabernícola! ¡El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz! ¡Zaza Zaya Tuza! ¡Zaza Zaya Tuza! ¡Zaza Zaya Tuza! Es el primero. Venga, ahora, a ver este, a mover la colita. ¡Zaza Zaya Tuza! A ver. Y más vale que teman porque no somos cochinos. Para proteger al mundo de la devastación. Y unir a los pueblos en nuestra nación. Para llegar a la meta del dulce, aroma del éxito. Y extender nuestro reino hasta Odisea Burbujas. ¡Sí, sí! ¡Pistachón James! ¡El equipo Rocket volando a la velocidad de la luz! A ver, a ver, a mover la colita. Si no la puede se pone malita. Se pone malita. A mover la colita que se pone malita. ¡Pimpón es un muñeco, verás! ¡Y no es para que teman a un Diego su cuerpo! ¡Eso no rima! ¡Para proteger al mundo de la devastación! ¡Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación! ¡Para denunciar los males de la verdad y el amor! ¡Y extender nuestro reino hasta Metatralapa! ¡Dime Meme! ¡El equipo Rocket volando a la luz! ¡Pimpón es un muñeco como un gran bella cantó! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está con amor! ¡Qué cojo vale por qué, tío! ¿Por qué? ¡No lo entiendo! ¡Para entregar a los problemas que hemos llegado! ¡Más vale que teman, pues venimos armados! ¡Para proteger al mundo de la devastación! ¡Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación! ¡Aquí ya está la otra voz! ¡Para denunciar los males de la verdad y el amor! ¡Y extender nuestro reino hasta Sacapuaxlac! ¡Y la foto también es como el estilo! ¡Sí! ¡Estar enamorado es confundir la noche con el día! ¡No! ¡Qué cojones, tío! ¿Por qué? ¡Dice frases así super random! ¡Dice frases así random! ¡Sí! ¡Porque sí y ya está! Bueno, pues todavía, pero es que... ¡Madre mía! ¡Y yo tengo un tío que se llama Gervasio! ¡Tarequipa! ¡Miau! ¿Qué soy yo? ¡Donde sea que haya paz en el universo! ¡El equipo Rocket! ¡Allí estará! ¡Pare en peor a lo todo! ¡El equipo Rocket! ¿Qué es eso de Arequipa o...? Me imagino que es la... ¡A la vecindad del Chavo! ¡Será verdad, sí! ¡Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación! ¡Para denunciar los males de la verdad y el amor! ¡Y extender nuestro reino hasta la vecindad del Chavo! ¡Hasta la vecindad del Chavo! ¡Ríndanse ahora o prepárense para luchar! ¡Ahí, madre! ¡No! 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 ¡Ay, madre! ¡Estoy imitando a Heidi! ¡Prepárate para los problemas! ¡Despierta porque tenemos un gran plan! ¡Para proteger al mundo de la señorita Rottenmayer! ¡Y decirte que conocerse estás perdido! ¡Y decirte que conocerse estás perdido! ¡Adelante, toma tu siesta y sigues soñando con copo de miel! ¡Copo de miel! ¡Quedará bajo nuestro poder! ¡Ha! ¡Heidi! ¡Heidi! ¡Arriba Juárez! ¡Arriba Juárez! ¡Arriba Juárez! ¡Arriba Juárez! ¡Arriba Juárez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡A ver el siguiente! ¡Menciona a Buenos Aires! ¡Prepárense para los problemas! ¡Somos sencillitos y más vales que teman! ¡Ah! ¡Ese es argentino! ¡Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación! ¡Para denunciar los males de la verdad y el amor! ¡Y extender nuestro reino hasta Buenos Aires! ¡No, Buenos Aires! ¡Este es... ¡Vale! ¡Este es argentino! ¡Prepárense para luchar! ¡Así, viejita, allí! ¡Ahora sí es! ¡Dame, también está chingón! ¡Prepárense para los problemas! ¡Menciona a Perú, Machu Picchu y Arequipa en Pokémon! ¡Y extender nuestro reino hasta Perú! ¡Ay, no! ¡Está Perú! ¡Son menciones! ¡Y extender nuestro reino hasta Arequipa! ¡Vale, vale! ¡Ese era como pistola antes! ¡Y extender nuestro reino hasta Arequipa! ¡Ah! ¡Son dos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡El lema más chistoso! ¡Prepárense para los problemas dentro del cascarón! ¡Y más vale que treman, pues vamos a salir! ¡Oh! ¡Para proteger al mundo de la devastación! ¡Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación! ¡Para denunciarlos! ¡Mira los huevos! ¡Y extender nuestro reino hasta el Calvario! ¡Y extender nuestro reino hasta Ticoman! ¡Y mmm! ¡Y mmm! ¡Y mmm! ¡Y mmm! ¡Y mmm! ¡Y mmm! Es que tío, la forma que le dice tío... ¡A ver! ¡No es lo mejor el lema! ¡Más vale que teman! ¡Esto no es internet! ¡Para proteger! ¡Para proteger! ¡Para devastación! ¡Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación! ¡Para denunciar los males de la verdad y el amor! ¡Y extender nuestro reino hasta Ticoman! ¡Y mmm! ¡Y mmm! ¡El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz! ¡Bríndanse ahora o prepárense para luchar! ¡Ay, Rookies Flies! ¡Ay, Rookies Flies! ¡Ay, Rookies Flies! ¿Por qué están vestidos de piratas? ¡Porque... ¡Porque sí! ¡Porque sí! Lema fallido, vamos a ver! ¡Para proteger al mundo de la devastación! ¡Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación! ¡Para denunciar los males de la verdad y el amor! ¡Para extender nuestro reino hasta las estrellas! ¡Estás muy pesada! ¡El enemigo está dejando a la velocidad de la luz! ¡Ríndanse ahora! ¡Ríndanse ahora! ¡Ríndanse ahora! ¡Ríndanse ahora! ¡Ríndanse ahora! ¡Ríndanse ahora! ¡Aún no hemos terminado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Así interrumpen el tema del Equipo Rote! ¡Ay Dios! ¡Prepárate para unos problemas que jamás has visto! ¡Y más vale que tengan porque ya estoy listo! ¡Están perdiendo su tiempo! ¡Jajaja! ¡Tengo mucha prisa y el clima está implorando! ¡Ya lleva tiempo así! ¡No es mala suerte! ¡Pero la suerte ha cambiado y nuestro barco ha llegado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Están cambiados! ¡Esto era una nueva peli! ¡Esto no funciona! ¿Hace una sinchan? ¿No es bueno? ¿A veces no? ¡No, no! ¡No me parecía sinchan, sí! ¡Qué guau! ¡Lema sin energía! ¡Ay Dios! ¡Jajaja se va a morir! ¡Yo soy el tal Jayme Meme! ¡Ay! ¡El más sabio de los sabios! ¡Meow! ¡Y como siempre nos unimos bajo el nombre del equipo Hawkeye! ¿Para qué les digo si no van a entender? ¿El primo Arturo? ¡Las respuestas vendrán cuando tengamos la necesidad! ¡Llevando la luz blanca cagadora del mal hacia el futuro! ¡Llevando el martillo de la justicia con Everardo, el hijo de mi primo Arturo! ¡Y poniendo nuestros nombres en la roca de la eternidad! ¡Yo soy la destructora del juego, Jessy! ¡Y con tremenda emoción yo soy Jayme Meme! ¡Y el más guapo el chipocludo! ¡Meow! ¡Y como siempre nos unimos bajo el nombre del equipo Rocket! ¡Madre mía! Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo. Seguro que habrá muchísimo más. Hemos visto 19, ¿vale? Que no son pocos. ¡Me lo pasamos bien! ¡Me lo pasamos bien también! Nos hemos rido mogollones, pero no os he escuchado bien. ¡Yo lo sabía! Si no os he escuchado tan bien, pido disculpas, ¿vale? Pero por temas de copyright y demás, pues lo habremos tenido que poner tan bajito. Pero os dejaré el link del canal que lo sube, ¿vale? O sea, de esta lista de reproducción, mejor dicho. Para que podáis verlos todos tranquilamente en vuestra casa. Sin que pues estemos nosotros hablando de por medio, que para eso es una reacción. Bueno, dicho eso, lo que os digo que habrá muchísimo más. Si me podéis dejar los links por la descripción de todos aquellos más que hay. Porque yo me acuerdo de cuando vimos el del dobraje, el de los más graciosos y tal. No estaba ninguno de estos. Porque yo de esto no me acuerdo de ninguno. No, no. Estos no estaban. Había diferentes. Pero estaba muy guay. El Jane Mebemes. Que se la mama ahí. El Everardo. El Primo Arturo. El de Heidi. O sea, me encanta. Yo creo que... Es el que más gracia me ha hecho yo. Ahí había un montón. O sea, ha sido súper grande. Sí, está muy chingón. Luego también apareció por ahí una de Argentina y demás. Y de Perú. Es que yo no entiendo. ¿Esto sale en la serie o...? Sí, sí. La tele. O sea, los capítulos de Pokémon. Y sale tal cual. O sea, no está trucado. Tal cual, nada, nada. Los capítulos de Pokémon y las pelis de Pokémon de allí de Latinoamérica. Qué guay. Así están de locos. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Que dejéis un pedazo de like increíble. Que os suscribáis si no lo estáis. Y nos vemos mañana con más. Chau. Es el plaf, tío. Vengo de nuevo con el tito. Ración de ración en los vídeos. No sé si me explico. Tu novia acompaña. Eso es tradición y rito. Tu cara no me extraña. Es una hazaña. Lo que has visto. Sois buen equipo. Un sándwich mixto. La risa es del atre. La opinión de Risto. Más de cien mil chicos. Miles de repros y pico. Llegas al millón desde el sillón y cierras ciclo. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en Internet hay público. Muchos hacen lo que haces pero el tito es único. Tus sub son súbitos de lo que tú has subido. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en Internet hay público. Muchos hacen lo que haces pero el tito es único. Tus sub son súbitos de lo que tú has subido.